de Santander, ahora nos avanza. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestro delegado de la gerencia general. Delegado, muy buenas noches. Joana, buenas noches. Como delegado de la gerencia, autorizo el sorteo del premio mayor de 7.200 millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a ese sorteo detrás de cámaras, estaré jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.com.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador para el premio mayores, 0159 de la serie 289. Repito, el número ganador es 0159 de la serie 289. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños.